muchachos bienvenidos a notifreaky tv el canal para el amante del cómic que llevas dentro el día de hoy les traigo la muerte de doctores strange este nuevo evento que tiene en el centro una temática que está bastante bien explicada en el nombre vamos a ver cómo doctores strange se va a morir cómo es esto posible no lo sabemos quién es el asesino no lo sabemos así que antes de iniciar mandamos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso alessandro domínguez muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer y así muchachos comencemos existe una leyenda con la cual strange siempre ha estado fascinado coche y el inmortal es un personaje de las leyendas eslavas coche y el inmortal o así lo decían la razón de esto es que removió una pequeña parte de su alma y mientras nada le suceda esa pequeña parte de su alma él no moriría él tomó esta alma y la puso en una aguja luego tomó la aguja y la puso en un huevo luego tomó el huevo y lo puso en un pato luego tomó el pato y lo puso en un conejo y luego tomó ese conejo y lo puso en un cofre y luego tomó ese cofre y lo escondió en un lugar muy profundo y oscuro donde nadie pudiera encontrarlo y fue de esta manera que coche se volvió inmortal y usó esto para molestar a varios protagonistas del mito eslavo mientras strange toma desayuno junto con wong y se lista para ir al trabajo él recuerda cuando descubrió por primera vez este mito cuando era niño esta historia se quedó dentro de su mente ahora la historia de cómo se convirtió en un cirujano esa es una historia conocida pero nada de eso realmente importó cuando él comenzó su camino en la medicina sus motivaciones estaban inspiradas en coche él quería engañar a la muerte había arrogancia dentro de todo esto por supuesto él podía sostener una vida humana en sus manos y él tenía manos muy talentosas recientemente él las ha recobrado y ha empezado a practicar la cirugía nuevamente strange ha pasado tanto tiempo en el mundo místico y siendo un superhéroe que se había olvidado cómo se sentía a veces se siente nervioso operando justo como cuando era un estudiante cuando por primera vez sostenía un bisturí cuando por primera vez siguió el camino de coche para preservar la vida pero al final sus nervios no importan sus manos saben hacer lo que hacen él las deja cumplir con el propósito para el que fueron hechas strange cree que hay algún tipo de belleza mundana en todo esto nada parecido a la magia pero él pone de lado su ego la magia le dio una lección que la medicina nunca le dio humildad él salvó una vida el día de hoy pero todavía tiene otros pacientes habrán pasado muchas décadas sin que él fuera médico pero nunca dejó de ser un doctor él es el hechicero supremo y el mundo es su paciente en esta ocasión hay un hombre fuera de control en su mente escucha gritos y no puede detenerlos rápidamente strange aparece en la zona y le pide a los policías que no le disparen a este hombre él se encargará desde aquí el hombre está enfermo necesita un doctor el nombre de este hombre es pavel plotnik y strange le pregunta qué está sucediendo según pavel él quería poder sólo un poco quería que la gente lo tome en serio strange le pregunta de dónde obtuvo este poder y por qué está gritando que algo está muriendo según pavel estas dos preguntas tienen la misma respuesta sinibus pavel se había vinculado con los siete hijos de sinibus una dimensión en la concordia celestial y esa dimensión estaba muriendo pavel podía escuchar los gritos algo está devorando toda esa dimensión y él necesita ayuda strange rápidamente se percata que este vínculo con sinibus es lo que le está causando dolor así que se propone acortar esta conexión va a ser como una cirugía él toma la base de la forma astral del señor pavel y luego usando tijeras mágicas la corta de esta manera el hombre vuelve a la calma las voces ya no están en su mente no obstante va a necesitar un hospital así que strange le pide a los policías que lo lleven a uno ya que él en estos momentos necesita estar en otra parte y este lugar es la academia strange en new orleans el doctor strange tiene que dar una clase especial él explica a los estudiantes que él no es el primero ni el último hechicero supremo los vishanti le dieron este título y el hechicero supremo es reconocido por todo el mundo mágico a él se le da acceso a una fuente de magia que no cualquier practicante de magia puede accesar pero este gran poder acarrea muchas labores el hechicero supremo es parte de las defensas naturales del planeta ya que el hechicero supremo mantiene una barrera alrededor de la tierra un hechizo maestro que refuerza la separación entre dimensiones y estas dimensiones han intentado invadir la dimensión de la tierra en el pasado strange asegura que es posible viajar entre ellas lo único que la barrera hace es prevenir una invasión en masa no es perfecta la guerra de los reinos ya aprobó eso pero es vital para la defensa de la tierra strange está teniendo esta charla no porque le guste subirse el ego sino porque existe la posibilidad de que en este salón de clases se encuentre el próximo hechicero supremo strange no puede ser hechicero supremo para siempre llegará un momento cuando los vishanti llamen a otro o puede ser que simplemente uno de sus muchos enemigos lo mate pero ya lo han intentado muchas veces y nadie lo ha logrado la campana que marca el fin de clases suena y el doctor strange se despide de sus alumnos mientras él se aleja del salón de clases doyle el hijo de dormamos acerca a él algo extraño está sucediendo él es un faltín y está conectado a la dimensión oscura y puede sentir que algo no está bien strange empieza a sospechar este sería el segundo caso de una dimensión causando problemas pero lamentablemente no tiene mucho tiempo para pensarlo ya que alguien se comunica con él informándole que hay una invasión magic y strange se enfrentan a unos demonios magic pide perdón estos demonios provienen del limbo y ella al ser la hechicera suprema de ese lugar está quedando mal parada gracias a ellos strange le pide que la próxima vez mantenga el limbo en orden el hechicero supremo de la tierra envuelve a los demonios en las bandas de citorak y luego les pregunta qué es lo que quieren uno de ellos empieza a explicar que quiere almas de niños humanos y están preparando el camino para algo especial pero magic no le presta mucha atención a esto ya que no es nada original ella abre un portal al limbo y strange los regresa a su casa una vez resuelto el problema iliana le recomienda strange que mejoren las protecciones mágicas dentro de la escuela pero el hechicero supremo no le presta atención lo necesitan en otra parte stephen tiene muchos magos como amigos pero ninguno de ellos tienen sus responsabilidades ya sea con sus recuperadas manos diestras o con su mente diestra o sus hechizos mágicos su trabajo nunca termina sus responsabilidades son bastas pero su vida le da regalos todos los días él ha visto y ha hecho cosas que ninguna persona viva o muerta ha podido hacer ha conocido a gente increíble alrededor de todo el universo ha hecho amigos compañeros amantes pero también los ha perdido koshay fue exitoso en sobrevivir a la muerte pero para hacerlo tuvo que extraer una parte de su alma koshay podía vivir para siempre pero realmente se puede decir que un hombre sin alma ha vivido el descanso de strange es interrumpido por alguien llamando a la puerta wong ha ido a su clase de dibujo bats está jugando ajedrez en el parque a la larga esto haría más simple las cosas stephen está cansado pero aún así el trabajo de doctor strange nunca termina él vuelve a vestirse en sus túnicas y le pide al visitante que ingrese pero cuando ve quién es queda sorprendido no entiende qué hace esta persona en frente de su puerta él ha tenido un largo día pero antes de que continúe con lo que estaba diciendo el misterioso visitante le hace saber que este será su último día strange se alegra de que sus amigos no estén en casa no podrían ayudarlo eso está más allá de ellos pero en parte a strange le gustaría que ellos estuvieran aquí el poder que se está usando en contra de él es un poder increíblemente grande pero es familiar terriblemente este poder no debería existir a strange le gustaría que sus amigos estuvieran aquí pero está alegre de que no estén a veces stephen es un poco egoísta es solo que él no quería morir solo en el momento que sucede todos lo saben el mundo reacciona los balances comienzan a sentirse las cosas se vuelven extrañas empiezan a fallar instintivamente todos van a ayudar a su amigo pero por supuesto ya es muy tarde strange ha sido asesinado y sus manos le han sido arrebatadas wong llora la muerte de strange y bats no puede creerlo no es posible que el doctor se haya ido selma le pregunta a doctor vudú que ha sucedido con el espíritu de strange pero antes de que pueda responder se escucha la voz de alguien que nadie estaba esperando varón mordo esta noche alguien le ha robado lo que le pertenecía cuando wong observa el némesis del doctor strange cree que él es el culpable y se lanza al ataque pero es detenido por casilios además también intervienen los otros aliados de wong todavía no saben si mordo fue el causante de esto y mordo lo niega no había nada que él deseara más que la muerte de strange pero esta muerte debía ser en sus manos no de otros strange era suyo y ahora se lo han quitado para agregar a los problemas la tarjeta de los vengadores de strange comienza a sonar el capitán américa habla del otro lado selma intenta comunicarse con steve pero él insiste en hablar con strange hay una amenaza a nivel vengadores a través de toda la tierra hay invasiones extradimensionales la barrera ha caído la dimensión púrpura ha invadido el desierto de gobi y china les quiere lanzar un misil nuclear la sexta dimensión ha levantado una fortaleza en perú la ciudad hundida de culames ha resurgido en las costas de inglaterra mientras todos discuten hay caos en la habitación strange vuelve a recordar a coche y el inmortal un hombre que cortó su alma y le escondió para poder vivir para siempre esto fue algo que strange nunca pudo hacer más que una vez cuando era muy joven en el caso de que alguien lo mate en el futuro no era lo mismo pero hizo algo parecido a través de una puerta mística aparece un strange mucho más joven él ha sido liberado y si esto es cierto lo peor ha sucedido este strange le pide a todos que le informen en qué tiempo se encuentra mientras está lista para la acción bueno amigos de esta manera culmina este primer capítulo de la muerte de doctor strange sabemos bastantes cosas a partir de este primer número en primer lugar strange conoce al asesino en segundo lugar el asesino usa magia que strange conoce quién podrá ser el culpable y qué es lo que está planeando incluso le ha arrebatado las manos a strange podemos ver en ese panel que le han cortado las manos ahora no sé cuál será la explicación dentro del canon en universo pero creo más o menos por dónde van las cosas que marvel quiere hacer al inicio de este cómic nos da un repaso de todo lo que ha sucedido en la vida de strange en los últimos años cómo ha recuperado las manos cómo ahora es un cirujano etcétera etcétera creo que marvel quiere volver al estatus quo quieren arrebatar las manos strange nuevamente no me sorprendería que a la hora de terminar este evento strange regrese y otra vez tenga las manos dañadas ya no pueda ser cirujano pero siga siendo hechicero supremo por alguna razón el cómic anterior a este evento doctor strange cirujano supremo no vendió mucho y fue cancelado incluso se quedó en medio de una trama porque strange doctor ruida estaban yendo en busca de algo pero ahí quedó todo y sigue esto y no lo van a mencionar me imagino lo que sí me ha sorprendido bastante es esta aparición de un strange más joven no es un strange que ha viajado a través del tiempo creo que es un tipo de resguardo que steven ha guardado por si es que moría una copia por así decirlo ahora puede que esta copia quizás al final se transforme en el nuevo doctor strange es lo mismo al final es steven strange pero más joven sería una forma de marvel también de regresar en los años a el doctor strange me parece bastante intrigante y este primer cómic me ha gustado bastante pero no creo que strange se quede muerto por mucho tiempo creo que este cómic va a terminar con strange regresando a la vida pero ya lo veremos digan ustedes sus opiniones sobre este primer número de este evento y déjalas ahí en los comentarios pero por el momento muchachos hemos llevado al final han estado viendo notifreaky tv muchísimas gracias por la preferencia gracias por ver el video Gracias.